Si quieres ver el partido en vivo y no perderte ningún gol, no olvides suscribirte, dar like al video y comentar ahí abajo, entonces te estaremos dejando un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. América contra Santos, horario y dónde ver en vivo por TV el partido de la jornada 14 de la apertura 2021. Jornada doble en la Liga MX y el líder de la competencia está listo para defender la cima. El América de Santiago Solari recibe este martes 19 de octubre a Santos Laguna en actividad de la fecha 14 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Las Águilas son líderes de la competencia con 28 puntos, producto de 8 triunfos, 4 empates y solo una derrota. Por si fuera poco, el conjunto azul crema es el mejor local del torneo, 5 victorias y una igualdad en sus 6 compromisos disputados en el Estadio Azteca, además de 10 goles a favor y uno solo en contra. Santos Laguna marcha en la undécima posición de la tabla con 16 unidades después de 3 juegos ganados, 7 empatados y 2 perdidos. En campo ajeno, los de Torreón tienen un triunfo, 3 empates y una derrota. América viene de conseguir una polémica victoria por la mínima en su visita al Atlético de San Luis. En tanto, el equipo lagunero sacó un empate a un gol sobre el final en la cancha del Pachuca. La última ocasión que ambos clubes se enfrentaron fue el pasado 31 de enero, dentro de la fecha 4 del torneo cláusula 2021. El marcador en territorio santista terminó 1-1 gracias a los goles de Henry Martin y Santiago Muñoz. América contra Santos, horario y dónde ver. ¿Cuándo es el partido? Este martes 19 de octubre del 2021. ¿A qué hora es el juego? A las 19.05 horas, hora del centro de México. ¿Dónde es el partido? En el Estadio Azteca. ¿Dónde ver en vivo el juego? En la señal de tu DN.